Estoy preparando mi trenchea Bueno, si me la cantáis ya, bozo Tú juegas en el otro bando Hoy no tengo ganas de pelear Solo quiero descansar un rato A veces cuando miro a las estrellas Me acuerdo y pienso que no fue tan malo ¿Cómo pudimos echarlo por tierra? Tan peligrosamente inacabó Y tengo razones suficientes Pero solo una buena por si vuelves También tengo alrededor Mucha gente y nadie quiere parecerse a ti Y cada vez que busco en los cajones Encuentro fotos de nuestra batalla La cantidad de muertes en las calles Que dejamos con las luces apagadas Que dejamos con las luces apagadas Y cada vez que miro a las estrellas Me acuerdo y pienso que no fue tan raro ¿Cómo pudimos echarlo por tierra? 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 Gracias.